Hola, hola, espero estén muy bien todos y bueno, hoy vamos a hacer un poquito de, disculparán la despeinada, pero no me he peinado Hoy vamos a dar postre a los, este, a los consentidos, miren, vamos a dar tenebrios, de hecho ya les estaba dando, pero reaccioné y dije, ah, no lo grabé Entonces, vamos a dar un poco de calcio, a ver si se alcanza a ver, bueno, lo echamos en una tapita peli Y así es como, una vez a la semana se los doy Entonces, este, esto porque es una fuente de proteína Y bueno, pues de este topercito, yo tengo unas medidas Y estas medidas, teóricamente se le debe de dar 20 gramos máximo a cada ejemplar, ¿no? Entonces, aquí tenemos una variación de, de granos con pellet Los voy cambiando un mes de, con pellet, un mes con puro grano Y vamos a agarrar una cantidad considerable, a ver si se ve De, este, tenebrios Porque les digo, le estamos dando postrecito, ¿no? Aquí hay otro tramito A ver si se alcanza a ver Espero que sí Y le vamos a complementar con el calcio Con el calcio para que, este A ver si se alcanza a ver en la, en el video A ver, a ver Ahí creo que ahí se ve Y bueno Ahí está Es que se va moviendo Y lo quitamos bien, 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 bien Para que el calcio Saliera a los granos Y a su vez a los tenebrios Y bueno Esta es una forma de darles postre, ¿no? Permítanme un segundito Y bueno, pues así se los servimos A ver si se alcanza a ver Ahí Y bueno, pues ya se los damos Quítense Y bueno, pues es un manjar para ellos, ¿no? Y bueno, pues ya se alcanza a ver Y bueno, pues ya se alcanza a ver pero es un premio que se les da para que estén pues ahora sí que más contentos y den mejores resultados cabe mencionar que sólo se los damos de postre ya esto ya les había dado pero fíjense cómo van a comer bien les encanta les encanta la proteína viva pero estoy grabando como les digo es un postrecito no miren miren cómo se pelean aquí son miren miren se pelean por por su proteína miren cada quien trae lo suyo y ahí vienen a pelearse más por más miren están remensas ya les di más y vean ah está remensa miren son tan mensos porque miren ahí hay más pero se están peleando por uno y bueno les digo así es esto y a los machitos miren lo que les va a tocar toda esta cantidad y a ver si estos también reaccionan son los han listo por eso miren cómo se esconden ahorita entre el alimento Ya con uno que empieza ya No han visto los otros Pero ya que empiezan a comer Con uno que empieza con un tenebre Y ya los demás alborotan Están remensos No se han dado cuenta Y este que está aquí enfrente Es el que me quiero quedar Es el más pequeño Por el tamaño Es el más pequeño Miren, miren Ya empezó a comer Miren Miren Cómo se come la proteína Ya vieron Y los otros no se han dado cuenta Y él se va a comer todos Miren Está remenso Mande Otra lo levanta Y bueno Pues es lo que quería compartirles En este pequeño video Espero estén muy bien todos Y este Y principalmente Y pues ahora sí que Hubo ahí un tema Con lo del gallito Pero pues Como yo les dije No hubo respuesta Anteriormente a este video Al último Y este Y ya que Que le dimos al ganador Este Resaltó Que querían otras dos personas El gallito Pero pues Las 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 reglas fueron claras ¿No? Desde que yo puse en el gallito Este Yo iba a esperar Un cierto tiempo Y Posteriormente Cuando yo ya había otorgado Ya había hecho el video Del ganador Y eso Ya empezaron A A poner que les interesaba Y pues bueno Este Ahora sí que Que hicimos lo más justo ¿No? Y Les digo Por eso yo les mencionaba Que nada más dos personas Habían participado O querido participar Y desgraciadamente El chico de Nayarit Pues fue por esa cuestión Que no conseguimos El transporte Este Pues lo descartamos Pero le dimos Pero le dimos una alternativa A ver si Usa Pues ahí está El animalito ¿No? Y bueno Pues ahora sí Este Ya mero vamos a Anillar Este Vamos a ver Si ya le quedan A los animalitos Es más Es más Déjenme ver Si ya le quedé De una vez Los ponemos Y bueno Pues vamos a poner Estos anillitos A ver si se alcanza A ver Este tiene Número 176 Y Este es el de No sé que sé De los pocos Que me quedan Este es el número 29 Este es el personal De los rojitos Que ya traigo Y bueno Miren Esta es Izquierda Derecha Entonces La derecha En esta de acá Vamos a ver Si ya le queda La vez pasada Ya le habíamos puesto Unos anillitos Pero este Como que se le zafaba Todavía Y ahorita Vamos a ver Si ya le queda Creo que le va a quedar Un poco Cuango todavía Es que como son Hembritas Tienden a A este A ser más delgadas Las patitas ¿No? Y pues ahorita Estamos tratando De Espérenme Es que Es un poco Incómodo Así ¿No? Espérate Ahí está Miren Así Entonces esta Ya quedó Miren Y vamos Por los otros De una vez Porque Hay unos Que están Más patoncitos Entonces vamos A aprovechar De una vez Para millar Ok Entonces Disculparán Ustedes las moscas Pero como Mi vecino Tiene caballos Un chingo De moscas Bueno Entonces Yo conforme Van naciendo Los pollos Conforme a edad Voy anillando Ahorita vamos Con el 30 Ahorita si se dan En cuenta El 29 Esa es la pollita Que nació sola El 30 Es de los 5 hermanos Pero nació primera Entonces ahí hay que llevar ese control Bueno yo lo llevo así Igual esto de los anillos ¿No? El 179 A ver si se alcanza a ver ¿Por qué? Porque es una forma de control Así ya me doy cuenta Cual es más grande Aunque sean de la misma parvada Siempre nace uno primero Puede ser uno o dos días de diferencia Y es como yo lo hago Entonces vamos a continuar Y de los 5 La primera que nació Fue el candadito Esta fue la mayorcita Entonces le vamos a poner Su respectivo anillo Les digo Yo trato de ponérselos A esta edad Para que este Pues sea más fácil ¿No? Pero a su vez También es Es un poco complicado Porque Les queda huango Y luego se les Puede caer Por eso no es bueno Anillar Si los dejan sueltos Y miren Este ya quedó Anillo 30 Y de USK679 Ya me quedan poquitos De estos Estos ya después Ya no los voy a usar Este Ya nada más Puros personales Pero ahorita Para acabarlos ¿No? Este Usualmente los plata Yo se los ponía A otros colores Y los negros A los negros Pero como ya no tengo Entonces ya Pues ya para acabarlos ¿No? Pues ya para que los quiero Ahí Entonces es una forma De tenerlos Miren Este es el candadito Este es el hijo De la gallina Con su hermano Este fue un Cruce involuntario Pero pues a su vez Me sirve para reforzar ¿No? Lo que estamos buscando Entonces vamos con Nosotros Cuatro Ahí posteriormente Nació este Crestoncito Este muchacho Es el más grandecito Bueno el segundo Bueno el segundo Que nació Y pues yo los identifico Luego luego que van naciendo Voy chequeando la gallina Y voy viendo Cómo van naciendo Para llevar un control Y este Porque este Les digo Esa es una forma De aprender A tener buena Buena vista Desde pollitos ¿No? Entonces vamos a continuar Espérate A diferencia De las hembras Ya me costó Un poquito de trabajo Ponerle el anillo A este pollo Y pues eso Es lo que tienen Que tener mucho cuidado Al momento De anillar Este ya Los machitos Pues tienden A tener la patita Más gruesa Y pues este Eso también Tienen que tener Mucho cuidado Porque si les gana Este Se puede meter Un poquito A la fuerza Girándolo Pero dañas Un poquito Las patitas ¿No? Bueno lo que es Las escamitas Este todavía Le alcanzé a meter bien A diferencia De las hembras Se le mete así Los cuatro juntos Así A este ya no A este se lo metí Primero estos tres Y este dedito Se le hace para atrás Para que pueda entrar El anillo Y bueno Pues este tiene El número 29 Miren Que bonito Todos mis pollitos Ya son negros Negros Si se dieron cuenta La gallinita Salió negra Negra Patitas negras Uñas negras Bueno Estos están Más limpios Ya no tengo El problema De la pluma blanca Y esto viene siendo De mis líneas Este si es directo De línea Aquí ya todavía Tiene un retoque De lo que es El Gente De OEGB Pero este si es Un De mis líneas De Sumatra Sumatra Este viene siendo Hijos del Gasparín Este Este Y los que les voy a enseñar La otra no La otra todavía Sigue siendo Este Todavía trae sangre Del gallito Del buen David Ortega Muy poquito ya Una cosa de nada Como un 516 Algo así Un Un porcentaje Muy mínimo Y esto todavía Y esto si son Digamos que puros Puros de mis líneas De 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 los pingüinos No Este Entonces Ya Ya sale Ya no salen manchados Miren Y este es hijo del Gasparín Vean Eso es lo que les digo Cuando el leucismo No Trae todo el gen De los negros Y continuamos Con el tercero De los que nacieron En Parvadita Hermanitos De la misma gallina Miren La primera También es hija De la primera gallina Pero de Diferente De Diferente Gallito Vale Y bueno A este le vamos a poner El número Número 32 A ver si se alcanza a ver Y de UZKC Le vamos a poner El número 186 No se alcanza a ver Creo Y bueno Vamos a ver Ese Se lo puse Del lado Izquierdo Ok Creo que A las hembras Se lo estoy poniendo Del lado Derecho A los machos Se lo estoy poniendo Del lado Izquierdo Y déjenme ver Si le cabe Todavía No No le cabe Entonces lo que les digo Aquí tenemos que tener Mucho cuidado Con esa parte ¿No? 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 Siente Incómodo Pero Ahí está Miren Se dan cuenta Miren Ahí está la patita Y se lo hice Y se lo hice Y se lo hice hacia atrás Para que no Pueda entrar El anillito Tienen que medir Muy bien Sus tiempos Porque Si no Les ganan Entonces ya Después ya No van a poder Meterle El anillito Y les digo Entonces agarro Este dedito Acá Y los tres Acá ¿No? A ver si se alcanza A ver Cuando se lo estamos Poniendo Siempre El acomodo Hago de que Las letras Y los números Se vean Hacia arriba Para Evitarnos Eso ¿No? Miren A ver si se ve Ahí está la uñita Se lo hacen A un ladito Este no hay Tanto problema Porque Ahí está Está un poquito Más delgada Su patita Y este es El número Tres Miren Igual Patitas negras Uñas negras Pico negro Ojos negro Bueno Es café oscuro Y ya trae Ya está marcando Su delineado Este si trae Un poquito De pigmentación En su cresta De lo que es Este Es cresta negra ¿No? Entonces este Teóricamente Va a salir Antifaz Este igual No tenemos Problemas ya De plumas blancas Pecho negro Miren Negro 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 Y bueno Es lo que estamos Ahorita Haciendo Miren Ninguna plumita Blanca Entonces ahí se vio La superación Que estamos haciendo En nuestras En nuestros ejemplares De una pata De una pata azul Pizarra Por el OEGB No perdón Por el Sumatra Lo que logramos Ya logramos El estándar Que se pide Mucha Mucha Acá está Estos canijos Son bien Canijos Desde chiquitos Son bien Bravos Entonces Eso también Me agrada Mucho Y este es El número 32 Con su número 186 Lo que me gusta De estos animalitos Es que este sería Una versión De un gallo Combatiente O de show Para no Mencionar La palabra Prohibida por Youtube De un gallo Grande De show De baile De vals Este Tiene mucha casta Muy buenos animalitos Por cierto A algunos amigos Les han mandado Videos Del gallito Que ganó El buen amigo David Bonilla Y Aventándose Un baile Con su abuelo Este Desgraciadamente Youtube No me deja Subir estos videos Porque pues Esto no es De que uno Los pelee Bueno Los haga Tener ahí Su actividad Física Este Esto ya lo traen Instintivamente Esto es Es su cualidad El gallo Salvaje Siempre ha tenido Esa cualidad Y esa es una Virtud De todo ser vivo De cualquier animalito Tiene que Tener esa Confrontación Para poder Ganarse La La dicha De la reproducción Porque las hembras Buscan eso Al más fuerte Al más Gallardo Para heredar Esos genes Y Nosotros A los humanos Imagínense Si nosotros Fuéramos De esas personas Que No somos En pro De De la confrontación Y de todo ese rollo Entonces no existirían Los deportistas El deporte Por ejemplo Por ejemplo Las personas Que practican Artes marciales El boxeo La lucha libre Es porque Este Les 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 Ayuda Esa La adrenalina Al sentir El dolor El impacto Y tanto Recibir Como dar Es por eso Que esas personas Este Digamos Que Tienen Esa Esa Necesidad Más La otra Sería Por ejemplo Los deportes ¿No? El Este ¿Cómo se llama? Confrontarse Y tratar De ganar Y eso Esa es una forma De Demostrar la testosterona ¿No? De De que el mejor Es el que Tiene más privilegio Teóricamente En la vida Animal Este Eso es Instintivamente Entonces Eso de Ahorita Los animalistas Y todas esas personas Que Que están en contra De Pues no puede ser En contra de la naturaleza Es incoherente ¿No? Entonces Este Eso lo quiero recopilar Igual el boxeador Es un deporte Pero pues al final del día Es Es Este Es parte de Una Una disciplina Donde Donde sacas todo Todo esa adrenalina Ese estrés Esa frustración ETC ¿No? Muchas cualidades Tantos Tiene cosas beneficiosas Como Cosas Este En contra ¿No? Porque pues Un Una persona Que practica Algún deporte De esa índole Pues Tiende a A Llevarse a moretones ¿No? Este No puede ser Hasta lesiones En el mismo entrenamiento Y todo ese rollo Y Pues los animales Por lo mismo ¿No? Es una forma De sobrevivencia Igual Eh Jerarquía ¿No? Eh Ahorita Los pollitos Están chiquitos Y Son dominados Por el macho Pero el día de mañana Pues se voltea ¿No? La situación El día de mañana Ya los gallitos Que eran machos Ya se hacen Gallos mayores Y los que eran pollitos Pues ya son los alfas ¿No? Los dominantes Y siempre en una parvada Siempre va a haber un alfa Como siempre les he dicho Entonces igual en la humanidad Siempre va a pasar lo mismo Entonces este Dejémonos de De encasillar cosas ¿No? Y Y Mucha gente le quita Su esencia A los animalitos ¿No? Los que tienen perrijos Y todo eso Y ya Quitarle su esencia De animalito Eso es más crueldad Que cualquier otra cosa Pero bueno Como les digo Cada quien ¿No? Su mentalidad Su visión Y su proyección ¿No? Pero Aquí La cuestión es de que Tú le faltas El respeto A los demás Y no quieres que te falten El respeto Pues entonces Al tú Querer Imponer tu pensamiento Y ya estás violentando Los derechos De los demás Y es por eso Que estamos ahorita En esta lucha Y recuerden El 7 de mayo Pues hay que ir A levantar la voz Como les digo Esto se trata de Que sea un respeto Un mutuo ¿No? Una sociedad Tiene que Conformarse Por diferentes Tribus urbanas Pero a su vez Este Tienes derechos Y tienes obligaciones Y el que yo No comparta Tu pensamiento Tu visión Y tu Proyección No significa Que tengas la razón Y yo tenga la razón Simplemente Hay que respetarnos Y Y es la mejor Forma de convivencia Y este Y a diferencia De otros grupos De manifestaciones Pues La rama De la De los animales O los que creamos Animalitos Pues nosotros No hacemos desmanes ¿No? Si afectamos En el aspecto De que cerramos Una vía primaria Pero desgraciadamente En este país Es la única Forma de hacerte Notar No hay una Una congruencia Del mismo gobierno En hacer mesas Y decir ¿Sabes qué? ¿Cuál es tu inconformidad? ¿Y en qué poder? ¿Cómo lo podemos Mediar Para llegar a un punto medio? ¿No? Como el gobierno Tiene razón En el aspecto De que hay que regularizarnos Pero también nosotros Decir Pues si Si me regularizo Pero ¿Qué me pones en la mesa? ¿No? Porque nada más Me quieres Condicionar muchas cosas Pero ¿Qué me aportas? Y ese es el punto Entonces Tanto de un lado Como de otro Ambos tenemos razón Y es llegar A un punto medio Y no afectarnos No No este No imponer cosas Pues Válgame la redundancia Y este Y mucha gente Pues subsiste De este medio ¿No? Y bueno Eso quiero resaltarlo Y quiero agradecer A los suscriptores Nuevos suscriptores Y muchas gracias Por el apoyo Las entrevistas Han estado muy buenas Muy Muy buen Material Las personas Que me dejaron Grabar Se los agradezco Infinitamente Y este Y Y pues ahora Si que esperar A ver Quien más Quien más nos da La oportunidad De hacer más videos Porque de eso Se trata ¿No? Como yo les digo Yo hago mucho contenido Y puedo dar mucha información Pero si yo no tengo Ejemplares Para Para poner el ejemplo Sobre esos ejemplares O basarnos a esa información Por ejemplo Ahorita de los exóticos Lo que platicaba Con mi amigo Otero O con este Polilla David Este Daniel Perdón Este Entonces Pues a veces Las palabras Se las lleva al viento ¿No? Pero si no tienes De donde agarrar Un ejemplo Pues es un poco difícil ¿No? Comentar esa parte Y bueno Vamos a Continuar Y bueno Pues aquí Estamos mostrando A la otra pollita Miren Lo que les digo A diferencia de los machos Esta está más delgadita Patitas Miren Más delgaditas Esta Esta es hija De leucismo Esta tiene leucismo Junto con La tía Viene siendo la tía Este No Es media hermana Es media hermana Por parte de papá La otra Blanquita Entonces Este Entonces Pues ahora Si que le vamos a poner Sus respectivos anillos Y les digo A esta A diferencia A esta si se le puede meter A ver si se alcanza a ver Los cuatro deditos Es que es difícil Grabar Miren Si se dan cuenta Ahí Me hizo quedar mal Ahí está Entonces le hicimos Igual la patita Hacia atrás Para poderla Meter Y les digo Igual De este lado El anillo Personal Este sería El número 33 Ahí Y se lo vamos a poner A la canija Igual Haciéndole el dedito Hacia atrás Les digo Cuando ya Sientan Que ya no caben Los cuatro deditos Hagan el dedito Hacia atrás Entonces El 33 En personal Y de UCKC Tiene el 189 Y miren Estos pollitos Es Es Una detonación Del color Por ser negros Les digo Les pasa eso Esa fue La cuarta Pollita Vamos por el último Y bueno Vamos por el último Pollito El último pollito Tiene el número 34 Ya no tengo De USKC Se me acabaron Pero le vamos a poner Este Este fue un recuerdo Que me dejó El Este La morusa De una gallinita Que me regaló Una Silver Quaid Este Desgraciadamente Se me murió Y este Entonces Me quedé con este anillo Lo quería De recuerdo Pero se lo vamos a poner Porque Este Pues ahora si que Para no tenerlo ahí No Lo podía usar Como para otra cosa Y para un dije O algo así Pero No vamos a poner En este Entonces Como este Está más grueso Miren Este es un anillo Muy más grueso Más pesado Entonces Se lo vamos a poner En la patita izquierda Déjenme ver Esos No En la izquierda Va en la La El personal Para que se vayan Los hermanos Iguales Y en la derecha Le ponemos El El Que teníamos De recuerdo No Y les digo Pues ahora si que Le hacemos El dedito Hacia atrás Y lo giramos Nada más Para que no se atorre Con la garrita Miren Ahí está Y lo mismo Con este No Este creo que Está un poquito Más grande Y miren Igual Este si le queda Un poco más Son más grandecitos Estos anillos Que estos Que yo manejo Pero miren Así quedó Este es el que Había nacido Blue Si se dan cuenta Miren Todavía trae su cabecita Así como Pintadito Ya son más tranquilos Ya no son tan Alebrestados Y miren La patita igual Bien negra 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 Uñitas negras Y una patita Medianita Bien delgadita Miren Esto es Un buen trabajo Aquí se van a dar Ustedes cuenta Cuando vayan trabajando Prácticamente es cortita Está muy 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 Pequeñita la patita Este Pero una patita Bien hecha Una patita Así toda deforme La contraplasia A mi no me gusta Les digo Se rompe género Se respeta Pero a mi no me gusta Este miren Entonces este Viene siendo Como el papá Yo creo Miren También ya no tenemos Plomas blancas Pecho negro Completamente negro Miren Y pues les digo Ahí se va viendo La Como vamos mejorando Miren Obviamente ahorita Están pelechando Y pues ahí va El pollito Miren Y así quedó El pollito Miren Este es el que vamos A trabajar Porque Este está más pequeñito Este es el más pequeñito De los Tres Y por eso también Sin querer queriendo Le pusimos una marca Especial Para saber Cuál es el que nos vamos A quedar Este Les digo Vamos a ver Según yo Iba a salir blue Pero se está haciendo Negro negro Miren Si se dan cuenta Completamente negro Y pues este Este es el que vamos A buscar Porque les digo Tiene el tamaño La cabecita Un poquito más afiladita Más chiquita Buenita cresta No le vemos Algún detalle De hecho los otros Tampoco Pero son un poquito Más grandes Y ahorita ya me tengo Que enfocar en el tamaño Pequeño Para irme bajando A lo que yo busco El tamañito Y les digo También está más ligerito Y pues es lo que buscamos Y pues Ya una vez así Los animalitos Miren Ya caminan Como si nada Miren No les afecta Los anillos Ah De por cierto Voy a quitar este Porque con esto Los jalo Es que no alcanzo a Meter la mano Hasta allá atrás Y con eso Miren Miren Caminan como si nada A ventaja La ventaja Que tienen ellos Es que tienen La patita más gruesa Miren A penita Si le quedaron Los anillos Entonces Este Esa es la La cualidad ¿No? Este A diferencia De las hembras Que tienen La patita más delgada Y miren Andale Miren Ahí están las gallinitas Miren Quedan más guangos Los anillos Pero ya no se les apan Obviamente Ahorita sienten incómodo Cuando no están acostumbradas Pero Y ahí tenemos Tres y tres Mañana ya vamos Hacia la rotación Vamos a cambiar De lugar A la A los machos De este lado Y a las hembras De aquel lado ¿Para qué? Para que Se desestresen También y cambien De lugar Y bueno Pues ahora sí que Vamos a moler Un poquito De Cascarones Para este Pues para Seguir Generando más calcio Ahorita lo voy a moler Y eso no hay No hay gran ciencia ¿No? Eso se mete a la licuadora Y lo Lo Obviamente Esos huevitos Lo ideal es que Que los Este Que el cascarón De los pollitos Que nacieron Por lo que es Este La célula madre Y todo eso Eso Queda ahí impregnado Lo dejas en el sol Se seca Y cuando tú lo metes A la licuadora Se tritura más A comparación De que si lo mueles Cuando está recién Roto Este Como está Está fresca la yema Y todo eso Quedó húmedo Se puede pegar Y se hace como una pastita Entonces yo les sugiero Que lo dejen mínimo Unos tres días En el sol Así directo Y este Y ya lo Lo licuas Y se te hace un polvo Ya cuando lo vayan A vaciar al topper Pues Hagan de lado Una Su cabecita Más hacia atrás Lo que sea Porque tiende a A volar El polvo Del calcio Y se siente molesto En la nariz Igual que el Polvillo De los tenebrios Que eso también Ya tengo Muchísimos Se me reproducieron Bastantes Y Y ahorita Pues es de ahí Donde estamos jalando Todos los Los animalitos Y bueno Aquí está mi Todo lo que voy a trabajar Obviamente Este año Este No los voy a ocupar Todos Pero pues ya nada más Me queda uno De aquí de 10 Nada más me queda uno Y todavía tengo 40 más Y son los colores Que vamos a utilizar Posteriormente Y pues este Me gustó mucho Y pues les digo Debo saber que hace Pues ya Ya se acabaron Aquí está el lilito Y este Y pues Sin más que agregar Este Agradecerles Les digo Desgraciadamente Les digo No hubo mucha demanda Con el gallito Y les digo Y no fue por Por otra situación Este Pero bueno Ya Ya pondremos a disposición Si quieren Este El gallito El hermano El grandecito Lo vamos a poner Este Ya disponible Y ese Y ese también Este Pues trae Toda la La gen De la fibromelanosis Que es la piel negra Y nada más Vamos a sacar Unos pollitos De hecho Si se dieron cuenta Yo ahorita Tengo Los reproductores Este Al birchen Lo aventé Con la mamá Porque está muy bonito La neta Este Voy a aprovechar eso El otro Lo aventamos Con la gallinita chico Por equilibrar Tamaños Ya les mencionaba Un gallito alto Con la gallinita chica La El Gasparín Es un gallo macho Con una gallinita tierna Entonces pues equilibras ¿No? Haces un equilibrio Y abajo Es una gallina Pues ya En su apogeo Este Con un pollito Pues pollo Chico Y también equilibras Y este Y a su vez Ahí Reforzamos Que la gallina Predomine Ante Lo del birchen ¿No? Ya no queremos Ese gen Porque la idea Es sacar gallos Negros Negros puros Sin que nos salga Detalles De hecho El gen Del leucismo También lo vamos A desaparecer Este Espero que con esta vuelta Que venga Desaparezcamos Esas dos Es el leucismo Y el birchen Les digo Es una variante Pero pues la idea Es trabajar el color Conforme Al tono ¿No? Que ya sean colores Fijos Definidos Y que ya no nos Estén mutando Ni que nos herede Genes recesivos Eso es lo que Lo ideal Pero Si ustedes no Trabajan la consanguinidad Bueno El line breeding El inbreeding El crossbreeding Nunca van a poder Generar un fenotipo Y mucho menos Una estirpe Una estirpe O una línea De gallitos No podemos decir Una raza Porque Pues no Es muy difícil Crear una raza Por el aspecto De todas las condiciones De lava El apa Y todas esas Federaciones Que registran Una raza Pero por lo menos Tu línea Tu esencia Tu etiqueta Como creador Si lo puedes hacer Y eso En gallos De vals De eventos De show Este Si lo han logrado Muchos creadores Americanos Ingleses Irlandeses Este Pues Mexicanos También Este Han logrado Crear Ese Esa propia Estirpe Y Este Y ya lo han Mantenido Y bueno Así se crearon Las Las mejores Líneas ¿No? Bajo un estirpe Un buen trabajo A base A resultados ¿No? Y ir llevando Una 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 bitácora ¿No? Por ejemplo Esto es yo Ahorita ya los Los anillé Yo ahorita voy a esperar Todavía unos 15 días más Para ver Este Ya están logrados Pero más vale ¿No? Y para ir a Empezar a apuntar Otra vez En la En la bitácora Este Esos datos Y posteriormente Lo voy a pasar A un formato digital Para ir llevando Su control ¿No? Ir llevando ese control Para este El día de mañana Hacer un árbol Genealógico Y este Y presentarlo A lo mejor Alguna vez Si se Se me hace Todavía Y el tiempo Me alcanza Para crear Una raza ¿No? Una raza O si se logra Antes Este Yo poder Registrar Mis animalitos ¿No? Esa es la idea Este Y yo les paso Todos los datos Porque Este Mencionaba yo A muchas personas ¿No? El que yo comparta La información No me afecta En nada Porque es muy difícil Que alguien me vaya Al paso mío En el aspecto De mi estirpe Aunque yo vaya Abriendo sangre Y eso Con otras personas Este No van a trabajar Lo mismo No vamos tan lejos Si yo Paso dos sangres De aquí directo Y quieren Este Hacer el El inbreeding Directo Y tarde o temprano Se tienen que abrir Y una vez que tú te abras Ya 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 es como Volver a empezar Entonces No es lo mismo Trabajar Las mismas familias Porque Traen un aporte Un mínimo porcentaje De lo que tú Ya vas trabajando Y vas refrescando Pero a su vez Vas aportando Lo que tú Ya vas haciendo Entonces Por eso les digo A mí no No me preocupa Eso de Soltar la información Tal cual Mucha gente Que son temerosos Y La otra Y aunque yo Suelte directo También Tarde o temprano Este creador Va Se va a basar A algún fenotipo Si le gusta Más plumoso Pues se va a guiar Más a lo más plumoso Si le gusta Más este Digamos Cortos Pues se va a gustar Le va a buscar Más la pata corta Si le gusta Más este La casta Pues le va a buscar Más cualidades De la casta Y así Sucesivamente Entonces ahí Se va abriendo En cambio Yo no Yo busco Un fenotipo Más Más este Banquivoide Eso es lo que yo Busco más Banquivoide Bien proporcionado Bien balanceado Bien este Y que Y les digo Desgraciadamente No puedo compartir Videos De las De la interacción Que tienen entre Hermanos O con el abuelo Este Pero Este En verdad Me gustaría Compartirlo Pero las pocas Personas que lo han visto Créanme que Que les ha gustado Mucho Y eso Y eso Lo que estamos Tratando De recuperar El viejo Kikiriki Mexicano El verdadero Kikiriki Mexicano Tenía mucha Casta Porque les digo Era el enanismo Del gallo Español Y el El gallo Más acercado Al gallo Banquivoide Es el gallo Español Y posteriormente El gallo Cubano Son los dos Únicos Estirpes Que están Más pegados Al gallo Este Banquivoide Al originario La base De todas Las razas Y este Son los mejores Animalitos En cuestión De casta Es los mejores Animalitos Y ya Las otras Variantes Pues ya tienen Más Más corte Más Más Este Más vuelo Más velocidad Más Aerodinámica Más Más de todo Por eso Se hace mucho Las hibridaciones De con otras Otras Estirpes No Este Entonces Les digo A mí me Me gustó mucho Ese Proyecto Y es lo que Estamos trabajando Y vamos a echarle Ganas Y Les digo Voy por Una Dos Tres vueltas Tres vueltas Más Y ahí Tiene que verse El resultado De lo que yo busque Y si no Pues ya Yo creo que Le vamos a parar En este Color Pero mínimo Me voy a aventar Esas tres Vueltecitas Y pues me lleno El ojo La verdad es que Estoy muy contento Porque esta vuelta Me satisfacció Con refresque Y sin refresque Estos pollitos Pintan muy Muy bien Y bueno Y bueno Pues vamos a Continuar Les digo De esos Tres pollos Pues dos Van a estar Posteriormente Disponibles Solo machos Voy a poder Disponibles Porque Este Ahorita Ahorita Con la economía Como el huevo Ya es bien caro Y todo eso Pues mejor Me voy a quedar Con las gallinitas Para Para la producción De huevo Y pues no hay Nada mejor Que un huevo Orgánico He hecho De tus Animalitos Y este Y por eso Ya Ya vamos A tratar De ya no Sacar Hembritas Pero machitos Vamos a acomodar Los que necesiten Y cada vez Pues les digo Ahorita voy Por otras Dos vueltas ¿No? Tres Y vamos A sacar Mínimo Pues espero Sacar unos Cuatro De cada animalito Y de ahí Vamos a acomodar Les digo Y de esos De allá enfrente Van a ser Este Puras hembritas De lo que va a ser La gallinita La bonita La negra Va a ser puras hembras Bueno eso es lo que yo busco Y puras hembras Del gallito negrito Y puros machos Del gallito Oberchan Para este Ya les diré Que vamos a hacer Más adelante Y bueno Ya se hizo largo El video Espero estén muy bien Todos Agradecerles nuevamente A todos Todos Por sus comentarios Por sus felicitaciones Por Por sus Este Por su apoyo Al canal Y les digo Espero Conseguir más Más material Para el canal Y ahora si Me despido Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao